¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos aquí en Simi Simi. Te estoy viendo desde esta camarita. Bueno chicos, como podrán ver, yo soy más retrasado porque eso ya pasó de moda, pero no pasa nada. Estamos aquí en el caso con Simi Simi y os voy a pedir una meta de likes. Bueno, no le voy a pedir meta de likes, ya si a ustedes les gusta, bueno, ya. Lo voy a dejar a su criterio. Bueno chicos, entonces, hace mucho que estoy viendo youtubers y han subido esto hace una semana, dos semanas. Y ahora ha subido Simi Simi. Entonces, bueno, dije, voy a subirlo y chicos, vamos a empezar a hablar con Simi Simi. Entonces les voy a pedir que si son enores de edad porque esto dice puras tonterías. O sea, de verdad, dice puras tonterías. Así que nada chicos. Vamos a ver qué nos dice Simi Simi. Hola. Vamos a decirle hola. Espero que me vea un poquito en la cámara. Hola. Hola. Jaka. Es que es tonto. Es tonto. Es tonto. Ven. ¿Qué haces? La típica. Vamos a hacerle la normal, ¿no? Estoy esperando mi camión en la terminal de lado. A ver, vamos a preguntarle. ¿Te vas de viaje? Te vas de viaje. Claro, ¿a dónde me vas a llevar? Dice que se va a ir en un camión y luego me dice que a dónde me voy a ir. Que si lo voy a llevar. Hablar con este tipo de cosas es horrible. No sé, pero voy a ponerme un poquito más lejos para que me vea un poquito más o menos Minecraft. Bien. Ahora, claro, ¿a dónde vas a llevar? A ver, puedo hacerte... Ah, claro, claro, claro. Mi ortografía me convence. Puedo hacerte una pregunta. Ay. De verdad, yo necesito un teclado de esos de que corrigen. Porque, no sé. Pregunta. Sí. Vale. Digo bien. Verán mis pies. Eso es que estoy moviendo. No pasa nada. Volvería. Con mi ex. A ver, vamos a ver qué opina Simi Simi de esto. Obvio, eres lo mejor que le pasó en su vida. Está loca por verte. A ver. Te extraña mucho, llámala. Simi Simi. Me está dando consejos. ¿Los tomaré en cuenta? No sé, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Bien. Vamos a ver qué más. Obvio. Pues, gracias. Ay. Pues, ay. Gracias. Adivina. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Mi ex. Vamos a ver cómo se llama. A ver, vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No inventes. A ver. Yo les digo. No, si son chicos, no vean el video. Por favor, por favor. O sea. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? O sea. Ahorita. Les voy a decir. Quién es realmente. Lo que me está diciendo. Simi Simi. No pasa nada. ¿Por qué? Ay. O sea. La ortografía se me daba súper bien. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Ni modo que sería mentira. Es que qué tonto es el pobre. Es tontísimo. Bien. Adivina. De qué color. Es mi. Playera. A ver. Vamos a ver. Que adivine. Va. Que adivine algo. ¿Qué? A ver. Miren. A ver. Me voy a grabar aquí la playera. Para que vean. Está viendo Simi Simi. ¿Cómo lo sabes? Comprobamos que es un pedófilo. Soy el Carles. Te veo. Ya me está dando miedo esto. No, no es cierto. No se preocupen. No sabe dónde vive. No sabe dónde vivo. No, no es cierto. Ok. ¿Qué más? Eh. Entonces vamos a ponerle que adivina a mi ex. Vamos a ver si la adivina. Adivina a mi ex. Te daré un apodos. 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 Witchery. 1161. Para comprobar tus mensajes recibidos. Puedes introducir. What the fuck? What? A ver. Vamos a ponerle. Empieza. Con. S. Adivina. Y te amaré. Bien. Bueno. No es que no es tan inteligente Simi Simi. Pero. No pasa nada. Y la mamada. Es que es tontísimo. Es tonto. No pasa nada. O nena. ¿Quieres salir conmigo? Nada es cierto. No, no, no. No, no, no. Deja. De. Decir. Ton. 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 Bueno. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué. Adivines. A. Mi. Ex. Ya dale. Jaja. Ese reto es Monce. Otro reto. No. Es. Monce. Atínale. Bien. A. Pura. Va bien. Va bien. Va bien. Empieza con R. 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 Termina con R. Va bien. Va bien. Va bien. Vas. Bien. Empieza. No. Termina. Termina. Es que soy tonto. Vas bien. Vas bien. Termina. Con. Ra. ¿Qué? Mi ex. Adivínala. Eres tonto. O sea. Eres tonto. De verdad. Eres tonto. No. No. Ni. Que. A ver. Es que soy drogado. Es lo que pasa. Ni. Que. Tu hermana. No te acuerdas. Que le. La. Quisiste matar. Niño malo. La ibas a apuñalar. Bueno. Chicos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Porque. Simi. Simi. Dice pura tontería. De verdad. O sea. De toda la conversación. No dijo nada querible. Entonces. Chicos. Ya sabéis. Pulgar arriba. Suscríbete abajo. Aquí está abajo. Viejito. Y dice. Suscribirte. Por si no sabías. Pero bueno. Comprobamos que Simi. Simi es un. Un tonto. Lo comprobamos. Ya está. Mis pies. Se están moviendo. Perdón. Bueno. A ver. Bueno chicos. Se los vamos a dejar aquí. Espero que les haya ayudado muchísimo. Ya saben que esta clase de tonterías. Entonces. Bueno. No son tonterías. Pero. Habla pura. Versión tontería. Bueno. Bueno chicos. Si les gusta 2.0. Podemos hacer más videos. Si ustedes quieren. Video reacciones. O lo que sea. O Don Lau Challenge. Ya es de ustedes. Bueno. Ay. Mi tomaguito. Entonces. Bueno chicos. Like y suscríbanse. Para más videos en 2.0. No olviden. Que si siguen. Así activo el canal. Yo seguiré subiendo videos. Así que nada chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente. Chao. 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 Chao.